La formación del exsecretario de Defensa, Gotabaya Rajapaksa, proclamó este domingo la victoria de su candidato en las presidenciales de Sri Lanka. Las elecciones se celebraron el sábado, meses después de los atentados yihadistas del domingo de Pascua, que atizaron la conflictividad entre las comunidades del país. El Sri Lanka Podujana Peramuna, el partido de Rajapaksa, aseguró el triunfo en las urnas del exjefe militar e hizo un llamamiento a sus partidarios para celebrar la victoria de una forma respetuosa y pacífica. Aunque la Comisión Electoral de Sri Lanka no ha ofrecido datos oficiales sobre el escrutinio, los resultados preliminares en varios de los distritos del país muestran una ventaja de Gotabaya Rajapaksa de varios puntos. Esto coloca al exsecretario de Defensa por encima de su más cercano rival, Sanjit Premadasa, el candidato por el gobernante Partido Nacional Unido y la Alianza del Nuevo Frente Democrático. Premadasa reconoció también la victoria de su rival en un comunicado en el que expresó gratitud a todos sus partidarios.